hoy colabora con mi canal la tienda online con idea de manualidades y labores y colabora donando unos materiales tan bonitos como por ejemplo este papel de decoupage de la marca daika trade aquí tenéis las referencias con este papel un esténcil y algunas pinturas voy a hacer o a tratar de hacer un bonito reloj a ver qué os parece la base del reloj va a ser un panel un panel normal corriente de estos de marquetería que usan los niños en el colegio pongo el panel sobre el papel de decoupage y con un lápiz y una regla marco por donde tengo que cortarlo podía haber hecho un reloj redondo pero decidí hacerlo cuadrado para así aprovechar mejor el papel sobre otro trozo de panel que en este caso es reciclado ayudándome de un compás voy a sacar la medida para cortar un círculo y en ese círculo luego irán los números del reloj para cortar el círculo y el cuadrado yo me ayudo de mi sierra de marquetería una vez que lo he cortado hay que lijar muy bien y quitar el polvo y nos quedan estas dos piezas a estas piezas tengo que sacarle el centro así que con una regla marco unas líneas y justo en el punto en el que se unen me está indicando que ese es el centro ahí luego tendré que abrir un agujerito para poder pasar la maquinaria los agujeros los voy a abrir con un punzón y voy a poner debajo un trozo de corcho para que el punzón no me arañe la mesa también podéis hacerlo con un taladro pero como el panel es algo finito y blandito con un punto se abre perfectamente aunque el agujero queda un poco pequeño y por ahí no me entra la maquinaria así que lo que haré será abrirlo un poquito más con alguna herramienta en mi caso me voy a ayudar de unos alicates ahora os enseño cómo lo hago simplemente hago un poquito de fuerza con la punta del alicate y el agujerito se abre un poquito más grande lo suficiente como para poder pasar por ahí la maquinaria veis para hacer de copas sobre este panel tengo que pintarlo con un tono claro así que con esta pintura pintura chalqui o chal efecto tiza de esta es de la marca artist decor es el número uno tono jazmín voy a darle una capita de pintura y mientras se va secando la pintura voy a aprovechar para pintar la esfera del reloj que lo voy a hacer en un tono también claro voy a utilizar pintura también a la tiza de artist decor el tono número 2 marfil al ser pinturas a la tiza no necesitan ningún tipo de imprimación y podemos aplicarlas directamente aquí os enseño que ya se ha secado la primera capa de pintura de las dos piezas a la pieza más pequeña a la redonda tengo que darle una segunda capa pero antes de hacerlo la voy a lijar muy bien lo hago fuera de cámara para evitar que el polvo estropee el objetivo y le doy la segunda capa de pintura con el mismo tono que utilice antes el número 2 marfil de artist decor tengo que enseñar bien los productos a cámara ya que el vídeo es una colaboración y a la tienda que colabora le interesa que los productos salgan bien que diga los nombres que diga las marcas para que vosotros sepáis lo que podéis encontrar pues precisamente en la tienda que colabora bien pues mientras que os he aclarado esto ya he dado la segunda capa de pintura a la pieza redonda y mientras la dejo secar ya puedo ir preparando el papel para pegarlo sobre la pieza cuadrada voy a retirarle los bordes porque así me va a ser más fácil centrarlo pongo el papel lo más centrado posible y para que se quede pegado voy a utilizar barniz el barniz acrílico mate de artist voy a aplicar el barniz solo en la mitad no hace falta que apliquemos una capa de barniz muy gruesa simplemente con que esté bien cubierto es suficiente dejo caer el papel encima y solo se va a quedar pegado la mitad del papel ya que solo hay barniz puesto por la mitad del trabajo le quito un poquito las arrugas con la mano pero con mucho cuidadito ahora levanto la otra mitad del papel y aplico barniz por debajo bueno por debajo del papel en la tabla quiero decir creo que con las imágenes me entendéis ¿no? una vez aplicado el barniz dejo caer el resto de papel y ahora me voy a ayudar de un plástico que yo utilizo el mismo en el que venía guardado el papel para decopar para quitar las arrugas, las burbujitas y poner el papel lo más liso posible voy haciendo un poquito de presión ayudándome de un trapito limpio y seco y voy sacando las burbujas del centro hacia afuera ¿veis? así consigo que el papel quede liso y sin arrugas y una vez seco lo que tengo que hacer es cortarle los bordes que lo hago ayudándome de una tabla de corte que la mía me estoy dando cuenta de que está en las últimas la he debido dejar en algún sitio mal apoyada que se ha bombado bueno pues he cortado los bordes con un cúter y ahora con esta pintura chal efecto tiza en el tono 27 Antracita de Artist Decor voy a hacer resaltar todo el borde del reloj para ello he abierto una pequeña cantidad de pintura en un cartoncito y me voy a ayudar de un trocito de esponja tomo muy poquita cantidad de pintura y retiro el exceso en el cartoncito y ahora voy a ir dando toquecitos a todo el borde del reloj repaso también con la esponjita los cantos que estaban pintados de blanco y en el tono gris se van a ver más bonitos voy a dejar ahora que la pintura de los bordes seque y voy a continuar pintando la esfera como tengo la ventaja de que con idea de me ha mandado este stencil pues lo voy a tener muy fácil para pintar los números en la esfera del reloj solo tengo que centrar la plantilla lo mejor posible y para que no se me mueva la voy a sujetar con un poquito de cinta de pintor cinta de carrocero o creo que en algunos países la conocéis como más kit tape esto evitará que la plantilla se mueva mientras estoy aplicando la pintura sobre los números para aplicar la pintura voy a necesitar un pincel plano que no sea demasiado grande y los números los voy a pintar con el mismo color de antes el número 27 color gris antracita simplemente cojo un poquito de pintura la descargo y con el pincel voy dando pequeños toquecitos muy juntitos, muy seguidos sobre los números cuando haya rellenado todos los números con pintura ya puedo retirar la cinta de carrocero para quitar el stencil y antes de continuar voy a ir a lavar la plantilla muy bien con agua y jabón para que esté lista para la próxima vez que necesite usarla pues mientras secan los números continúo con la base del reloj con el barniz mate acrílico de artist voy a dar una capa de protección al papel por la parte de arriba al ser una superficie muy grande la que estoy barnizando puede que salga alguna arruguilla si es así no hay ningún problema porque lo puedo solucionar un poquito más adelante una vez que el barniz se haya secado voy a esperar y a ver si le salen arruguitas mientras espero a que seque el barniz voy a dar un poquito de sombra también a la esfera del reloj y 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 Os enseño aquí el barniz que ya se ha secado completamente Y le han aparecido unas pequeñas y minúsculas arrugas Que prácticamente son imperceptibles Pero es que yo soy muy pejiguera y sé que están ahí Así que las voy a quitar planchando el papel Voy a poner un papel de horno encima A la plancha le quito el vapor Y voy a ir directamente planchando encima del papel de horno Así voy a quitar todas las arrugas Y si alguna zona del papel no ha quedado suficientemente pegada Con este método ya va a quedar completamente perfecto La plancha la tengo puesta a temperatura media alta Como os digo sin vapor Y voy moviendo el papel para que la plancha no toque directamente el papel de decopá Sino que siempre esté encima del papel de horno Y hago un poquito de hincapié en las esquinas Porque esa zona puede ser la más propensa a levantarse en un futuro Se me acaba de ocurrir que podíamos reforzar un poquito más las esquinas Colocando unas esquineras de estas metálicas Que utilizamos para hacer los álbumes de scrap Bien, pues ahora sí Ha quedado el papel completamente liso Y ni una sola arruga Voy a repasar un poquito los agujeros Antes de pegar la esfera a la base del reloj Porque con la pintura y el barniz y tal Pues se ha cerrado un poquito Y pego las dos piezas entre sí Con cola de carpintero Pongo la esfera sobre la base Haciéndome coincidir los dos agujeros Voy a poner encima estos álbumes de fotos Para que haga presión Y voy a esperar a que la cola seque Pasadas unas horas Ya se ha secado la cola Y el reloj está listo Para ponerle la maquinaria La maquinaria hay que pasarla De atrás hacia adelante Y tiene que asomar por ahí Ese piquito y un trocito de rosca Para que en la rosca Podamos poner la arandela Y la tuerca Le damos un par de vueltas a la tuerca Para que sujete la maquinaria Y ya podemos poner las agujas del reloj Que como las mías son demasiado largas Las corto un poquito con la tijera Están hechas de un metal muy finito Que se pueden cortar perfectamente Las agujas hay que colocarlas En el siguiente orden Primero la más pequeña Que es la que marca las horas Luego hay que poner la de los minutos Que es la que estoy yo aquí Cortando en estos momentos Y por último tenemos que poner el secundero Y ya solo me falta buscar una pila Para ver si la maquinaria funciona Y si, ahí veis que se está moviendo La manilla del secundero Pues antes de dar por terminado este reloj Voy a cortar un poquito más las manillas Porque las veo demasiado grandes Y ahora sí Ya doy por acabado Este reloj ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Para mi gusto la verdad es que ha quedado muy bonito Tiene un aire entre vintage, rústico, chavichic La verdad es que me encanta Y espero que a vosotros también os haya gustado mucho Si estáis interesados en adquirir Algunos de los productos que he utilizado en este vídeo Os dejaré todos los enlaces Tanto a la tienda como a los materiales En la cajita de información Que está debajo del vídeo Muchas gracias a todos Por vuestro apoyo Y espero veros muy pronto En el próximo tutorial Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!